Nacido un 21 de septiembre de 1980 en la ciudad de Caracas, ¿cómo fue la infancia de ningún colegio? No, mi infancia fue creo que no muy diferente a lo de los demás, estudié un colegio caraqueño San José de Carazán, un colegio que ahí fue donde me empezó a gustar el fútbol, porque siempre el patio del colegio eran seis canchas de fútbol, entre ellas tres futbolitos, una de fútbol y dos que eran de básquet, pero le hacíamos de fútbolito siempre para jugar y quizás a partir de ahí eso fue, yo creo que ahí mi infancia fue más que todo en deporte, mi mamá era o es profesora de educación física, ya jubilada, pero fue profesora de educación física y siempre los deportes me gustaron, mi vida siempre fue un deporte, hubo un momento en que estuve hasta en tres deportes o cuatro, podría decir, estaba en natación, estaba en básquet, en fútbol y en béisbol, pero bueno, después uno fue madurando y queriendo ir a donde uno más le gustaba y sin duda alguna que elegí el fútbol. No, creo que no destaque mucho por lo que era, por como jugador, quizás no fui de los mejores, pero sí fui un tipo siempre responsable, nunca falté un entrenamiento, era de los primeros que llegaba y los últimos que me iba, me tocó de chamo, creo que todos somos goleadores de chamo y siempre hacía goles, cuando fui al Caracas, segunda división, mi técnico en ese momento era Noel San Vicente y fui capitán de la segunda del Caracas con él, eso me enseñó mucho, me dio más responsabilidad, me enseñó muchas cosas que quizás hasta el momento no las conocía ni las sabía y bueno, eso fue importante, antes de eso tuve en categoría su 18, su 20 también en Caracas o su 17 en aquel momento y bueno, eso me ayudó mucho, yo creo que quizás no fui un jugador muy destacado, pero ayudó mucho mi responsabilidad y las ganas, creo que nunca me faltaron las ganas y yo creo que en el fútbol siempre es importante, quizás técnicamente no seas el mejor, pero si tienes las ganas, eso te ayuda muchísimo. ¿Cómo suele ser la idea de ya ir uniendo semanal, que es la parte técnica, a ese equipo? No, mira, en aquel momento yo estudiaba en la universidad, yo estudiaba administración de empresa y gracias al Caracas, porque en ese momento pagaban una beca por mí y me pagaban en la universidad, yo no tenía que pagar nada, solo tenía que jugar para la universidad en los UBINES y eso era el único requisito que había en ese momento. Yo tenía a mis padres gracias a Dios que siempre me ayudaban, pero siempre yo quería aportar algo y el fútbol en ese momento no era algo bien pagado, o sea, quizás el fútbol yo no podía tener tres pares zapatos, comprarme tantas cosas porque era complicado, era muy complicado y bueno, nos tocó, me tocó trabajar, empecé en un colegio, Fray Luis de León en ese momento, de ese momento empecé a trabajar ahí en un colegio, de ahí fui al San Agustín de Marqués, luego de ahí trabajé en el Centro Víctor de los Venezolanos de Caracas y de ahí salte al fútbol profesional con el deporte vital. ¿Qué se ve de las manos de Zaragoza? ¿Qué tanto aprendió de él? No, yo creo que es un técnico que uno aprende mucho, yo de todos los técnicos que tuve en mi carrera aprendí algo, con el que trabajé también aprendí mucho, yo en mi momento tuve un entrenador en categorías menores que me enseñó mucho, sobre todo responsabilidad, muchas cosas, que fue Ricardo Vicente, un peruano que fue una selección de Perú, una persona que me enseñó mucho, me dio mucha responsabilidad, que yo creo que es lo más importante en la vida y yo creo que el tipo ahí me ayudó muchísimo. Después, bueno, tuve entrenadores, Noel San Vicente, tuve a Vivas, otro muchacho que nos ayudó mucho, en algún momento en una escuelita nos fueron a dar una clínica y se quedaron con nosotros unas dos, tres semanas, Saúl Maldonado, tuve a Rafa Santana como técnico y después me tocó trabajar con Eduardo, que tipo, que le gusta mucho el fútbol, que vive el fútbol y que eso me ayudó mucho también porque me dio la oportunidad y siempre uno tiene que estar agradecido, en la vida uno puede ser lo que sea, pero digo que siempre hay que ser agradecido y siempre agradecido de que me dio la oportunidad en algún momento de trabajar en primera división y eso siempre hay que estar agradecido de por vida. ¿La familia? ¿Qué papel tuvo en su carrera profesional? Mucho, mucho, yo creo que mis padres, mi hermana y ahora mi esposa juegan un papel importantísimo, ellos en algún momento dependen de mí por como no estén, yo creo que siempre mis logros son como logros para ellos también y son muy importantes, yo creo que sin el apoyo de mis padres cuando yo era muy joven en que yo hiciera esto, jamás hubiese llegado hasta donde estoy, quizá hoy no soy nadie todavía pero sé que me falta mucho y en algún momento voy a llegar a ser el entrenador que quiero, yo tengo mis metas y sé que en un corto plazo lo voy a lograr, hoy estoy joven y he logrado muchísimas cosas de joven, me falta muchísimo por crecer y esto se lo doy a mi familia porque ellos me apoyaron y gracias a ellos soy lo que soy. ¿De qué manera ha vivido el fútbol en el fastidio? A veces entendiendo que quisiera estar dentro de la cancha pero no puede salir de su zona. Sí, no, a veces me fastidio mucho porque cuando veo un jugador que no tiene ganas, que, o sea, no que no tiene ganas sino que no tiene esa agresividad necesaria y agresividad no es dar una patada ni dar un golpe, sino agresividad de querer la pelota, a veces quisiera meterme porque era mi fuerte, ¿no? Yo, como dije antes, quizá técnicamente las cosas no me salían, pero las ganas nunca me faltaron y a veces eso uno quisiera estar allá adentro, pero bueno, para eso tengo la semana, para darle todas las herramientas al jugador, para eso trabajo hasta 12, 14 horas, lo que es necesario diario si tengo que hacerlo, cuando no tengo que dedicarle tiempo a mi familia o a mi otras cosas que tengo que hacer, pero siempre trato de estar en todos los pequeños detalles para tratar de ayudar a los muchachos dentro de la cancha. Ahora, ¿de qué manera entiendes el fútbol en el fútbol? No, yo lo entiendo como una manera de vivir, un modo de vida, un trabajo, es mi vida, yo creo que después de mi familia está el fútbol y yo creo que es eso, para mí es eso, el fútbol lo entiendo así, lo entiendo como que es mi trabajo, mi manera de vivir y siempre lo voy a poner muy arriba, eso sí, yo creo que después de mi familia viene el fútbol. ¡Gracias!